Amigos Amigos, miren donde estoy En la playa Miren mi rutina de seis cosas aquí Esto es porque en camino a mi trabajo paso por aquí ¡Jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Get, get, get! ¡Briga! ¡Ahí para allá! ¡En todo el mundo! ¡Let me see you jump! Ok ¡Aquí estamos! Me queda súper cerca amigos, miren Lo más es bajar esa montañita Parcar, bajar esa montañita Y irme caminando hasta acá Tengo que hacer esto más a menudo Miren el avión El aeropuerto queda allá En ese lado Ok amigos, ya terminé Fue genial Qué experiencia tan chévere Porque estás haciendo ejercicios Y estás súper cansada Pero el panorama como que te da aliento Y quieres seguir Además que la arena en los pies Lo hace un poquito más difícil Pero se siente genial Es como, no sé Como que te sientes uno Con la naturaleza Ok, ya tengo aquí mi smoothie Verde Delicioso Después de hacer ejercicios Y me voy a trabajar ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!